Sí, pero dicen que sí, ¿eh? ¡Música maestro! ¡Aplausos! ¡Sólete! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ya pudo fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora no lo desarmes! ¡No desarmes el nudo! ¿Sales? ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Una, dos, tres! ¡Música maestro! ¡Guau! ¡Ya pudo! ¡Ahora ya está lista! ¡Eso fue todo! ¡Cuéntanos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!